Hola, soy Matías Tombolini y esto es Preguntas a la Carta Cocinar Té Carne Fruta Dulce a morir Comer en casa Charan, charan de mi pareja Con buen vino Al horno Con sal Alucurante Helado y me inmolo por eso Embaradas Mate con mucho dulcorante Una trompada de sacarina en la sierra